¿Cómo puedo aprender o cómo me puedo formar en blockchain? Porque tú has cogido un camino que es como oficial, haciendo un máster. Pero si yo soy un chaval de 15 o 16 años y quiero empezar, ¿cuáles son los primeros pasos que darías? Vale, yo aquí diría... podría decir dos caminos. Bueno, realmente es uno que se difurca, podríamos decir. Puedes coger el camino más natural, que es el que cogí yo. Me interesó la tecnología, lo que hice fue directamente, pues me apuntaba un máster que me enseñó. Era un doble de estos que me enseñó en la primera parte, que era como más de... Vamos a decir, de analista. De decir, vale, perdón, yo aquí tengo un caso de uso, yo decir, vale, yo tengo un problema, aquí me viene un cliente, contaba, pues ¿cómo podemos aplicar blockchain? Oye, pues yo haría esto de esta forma, distribuiría los tokens de esta forma, el tokenomics, tal cual. Y después tiene el programador, oye, muy interesa programar. Pues a programar, que un cabrón. Básicamente, cógete, vete a los canales esto que he dicho, de Patrick Collins. Literalmente hay vídeos en YouTube que te enseñan cómo programarte Spotify en blockchain, con Solidity. Spotify, Instagram, TikTok, e-Tinder. He visto Tinder, cómo programar Tinder en blockchain, ¿vale? Y aprendí, con eso puedes aprender. Y lo más importante, dos cosas súper importantes. La primera, si cuando vayas a... Que has apuntado a un master, como dice yo, asegúrate que tenga una bolsa de empleo. O que tenga contactos. Que no sea cualquier tío en su casa que ha dicho, guau, yo sé programar un poquito y voy a montarme un... No, no, no. Asegúrate que tenga contactos. Para que él te pueda recomendar. A mí me pasó eso. Yo al master que accedí, el chico me dijo... Ah, bueno, a mí ya todo el grupo me dijo, oye, que has salido una oferta de empleo aquí en Minsa, y tal, a quien quiera que envíe currículum y le hace la entrevista y todo eso. Oye, pues yo mandé currículum, leí que usted, me hiciera la entrevista, a tope, adelante. Y otra cosa que tienen que hacer, sí o sí, sobre todo programadores, programar y tener un repositorio de GitHub. Coger y decir, voy a hacer este proyecto, pa, 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 hago esto y lo subo a GitHub. Porque aquí en España no existía, pero en Estados Unidos, ahí el currículum de un programador es su repositorio de GitHub. Yo, por ejemplo, apliqué a Chainlink, ¿vale? Que, para quien no lo sepa, es un proyecto que se dedica a hacer oráculos descentralizados. Oráculo es lo que permite conectar la blockchain con el mundo real, ¿vale? Porque el blockchain digital es la leche. Cuando se va al mundo real, suave, es una desventaja, vamos a decir. Entonces, pues los oráculos se dedican a eso. Y Chainlink es una empresa que se dedica a hacer oráculos descentralizados, para no perder la descentralización de la red. Una criptomoneda que también está en el top 20. Sí, exacto, tiene una criptomoneda. A mí me gusta muchísimo, yo he invertido. Porque, por lo dicho, ostras, tiene una propuesta de valor. Porque, ahora mismo, la gracia de blockchain es la descentralización. Es un concepto muy fuerte. Como hemos dicho, todo antes dependía de bancos, de gobiernos. Eso es una centralización. Ahora mismo lo que presenta toda la blockchain es la descentralización. Por eso es confiarlo, porque depende de todas las personas, ¿vale? No depende de alguien en el que tienes que confiar obligatoriamente. No, esto es acabo. ¿Qué pasa? Que si tú tienes que conectar la blockchain, que es totalmente digital, con el mundo real, tienes que pasar por un, vamos a decir, un túnel, un cuello de botella. ¿Por qué? Porque ese tío que te va a pasar la información de blockchain es un tío, una organización. Ergo, estás pidiendo toda la centralización ahí. Entonces, ¿qué haces? Pues, han salido propuestas como esta, como Chainlink, que lo que hace es usar Oroclus descentralizados. Pero, pues, eso, volviendo al tema, yo apliqué. Pero no tenía ni experiencia a dónde iba yo. Obviamente, no había terminado ni el máster, no había empezado en mi insight, pero yo, oye, y se cae. Imagínate. Y, por ejemplo, eso yo lo que te pedían era un repositorio de hija. Oye, dime aquí que vea yo los programas que has hecho, los proyectos que has hecho. Si no has hecho nada, lo tienes complicado. Y ya, y si eres más comercial, te gusta más el rollo analista y todo esto, es decir, monta un proyecto. Que bueno. Intenta descubrir un problema en el mercado e intenta solucionarlo. Sí. Sí. Sí.